Es que ahora me toca a mí, escucha bien lo que te digo Me fui porque me enteré que me estabas engañando con doditos mis amigos Charlatana, salta pa' atrás, come a veces, come en velorio, cuaflera, chulea super Besa motorita sin vergüenza La crema Porque yo me fui dulce amor Me fui mi dulce amor Porque me fui mi dulce amor Porque me pegaste cuerno, todo el barrio se enteró Y vuelvo y te digo La crema One, two Ah Aguacate Te digo con estas letras Mucho yo me he aguantado Yo te lo digo con vergüenza Que mucho yo me he aguantado Yo a ti que te quise mucho y con mi compadre Chuyo tú me estabas engañando Yo a ti que te quise mucho y con mi compadre Chuyo tú me estabas engañando Oye ahora No te olvides corazón ¿De dónde te he recatado? Ay no te olvides dulce amor Ay no te olvides dulce amor Que de pasión yo te he sacado Yo te mandaba remesa y lo gastaba con cerveza con el vecino del lado Porque te fuiste dulce amor Yo me fui mi dulce amor Porque me fui mi dulce amor Porque me pegaste cuerno y todo el barrio se enteró Que porque me fui mi dulce amor Yo me fui mi dulce amor Porque me fui mi dulce amor Porque me pegaste cuerno y todo el barrio se enteró Con mucho cariño Para el jefe Paisal Guanceque Tú lo aves Joel Oye lo que te voy a decir A mí me dijo un amigo Escucha lo que te voy a decir A mí me lo dijo un amigo Tu mujer te está engañando con el barrio y Teresito también se acotó conmigo Tu mujer te está engañando con el barrio y Teresito también se acotó conmigo Siempre me decía la gente Si yo nunca le creí Que tú viste con Vicente Con Arturito y con Luis Con el pollero, el panadero, el chinero, el platanero y por eso yo me fui Con el pollero, el platanero, el tamborero y el conguero y por eso yo me fui Que porque me fui mi dulce amor Me fui mi dulce amor Porque me fui mi dulce amor Porque me pegaste cuerno y todo el barrio se enteró Porque me fui mi dulce amor Porque me fui mi dulce amor Que porque me fui mi dulce amor Porque me pagaste con el reto del barrio sendero Mamba Vamos al perreo Ella se fue con Chelo Elías Porque me fui mi dulce amor Porque me fui mi dulce amor Me fui mi dulce amor Porque me pegaste el cuerno Todo el barrio sendero Me fui mi dulce amor Porque me fui mi dulce amor Porque me caigaste el cuerno Todo el barrio sendero Mamba 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 Mamba